A mí, ni a mi gobierno, nadie, nadie es nadie, ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa. ¿Qué persona del Ministerio de Fomento se pone en contacto con qué persona de su gobierno de Baleares? A todos los miembros del gobierno nos llegaban nombres de empresas de diferentes sitios. Se enviaban todos los nombres de empresas que llegaban al servicio de salud. Yo, ni nadie de mi gobierno, ni está siendo investigado, ni sale nada del sumario, ni absolutamente nada de nada. Por tanto, yo pido responsabilidad al Partido Popular. Mi gobierno, en todo caso, podría ser víctima, jamás, ni cómplice ni colaborador. Es, como mínimo, sorprendente que quien me pide la dimisión es el único que sale en el sumario. No hay, nada más. Muchas gracias.